Acción ¿Qué tal? Buenas tardes El día de hoy explicaré en la actividad colaborativa el ejercicio 125 Ok, lo que nos dice nuestro problema Lo pueden ver Inclined to lane If friction is ignored, the time to in seconds Nos lo piden segundos Is required for a block to slide down in a slide plane Is given by the function Y aquí tenemos la función T es igual a raíz de 2A sobre G O sea, y sacándole el sin con el... El ángulo que se nos requiere El ángulo que se nos requiere Y aquí tenemos los ángulos que son 30, 45 y 60 Después nos preguntan ¿Cuánto tiempo hace un block to slide down in an inclined plane with a base A? Que son 10 pies cuando tenemos un ángulo de 30 grados, 45 grados y 60 grados Entonces, basándonos en la fórmula, lo único que será que haremos sería sustituir los valores Sacando su sin y su seno y su coseno Como pueden ver aquí ya lo hicimos Aquí hicimos el de 30, el de 45 y el de 60 Aquí tenemos el seno de 30, el coseno de 30, el seno de 45, el coseno y el seno de 60 Y el coseno de 60 Y este es el de 45, perdón Entonces, como nos dice que en la fórmula que es un 2A En el problema nos dice que A es 10 Vamos a sustituir también el valor de A en los 3 por un 10 Y ahora, como buenos alumnos, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo Y usando calculadora de preferencia Pero la tienes que saber usar, si no, no te va a salir Y el de 30 nos da 1.20 El de 45 nos da 1.12 Y el de 60 también nos da 1.20 porque es inverso El de 30 y el de 60